Bien, hoy nos encontramos aquí en Alcolea, como sabéis, una barriada periférica de Córdoba, parte de la campaña electoral de Izquierda Unida. Vamos a explicarle a los vecinos y a las vecinas nuestro modelo de ciudad, todo el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años y además las propuestas que tenemos para los próximos. Como sabéis, en nuestro modelo de ciudad las barriadas periféricas son importantísimas, en ese reequilibrio de la ciudad que hacemos, las inversiones en los barrios trabajadores y trabajadoras, donde vive la gente de Córdoba, bueno, pues es fundamental que sigamos invirtiendo, creando equipamientos públicos, como vais, creando parques infantiles públicos, jardines públicos, ahí detrás tenemos una sala de barrio, un polideportivo público, un colegio público, en fin, todo lo que tiene que ver con un modelo de ciudad de reequilibrio de los barrios y donde, independientemente del barrio en el que vivamos, podamos hacer una vida normal. Bueno, pues vamos a estar aquí a partir de ahora, explicando, hablando con los vecinos y con las vecinas y luego, bueno, pues vamos a degustar un perón que está siendo nuestro compañero y que también os invitamos, que si queréis veniros a compartirlo con nosotros, va a estar buenísimo, así que aquí os esperamos en Ercolea.